Ahora, Metal Music Records y Producer Music Records te presentan El Preámbulo Navideño Volumen 1 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerto que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mueves los labios y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo amor y que importe esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Súbele el volumen a tu estéreo Escuchando El Preámbulo Navideño Volumen 1 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de su voz entregará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de su voz entregará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Desde El Salvador, Centroamérica Escuchas los mixes de Diego DJ Diego DJ De Legendary Objeví Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito bronzo Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En el que hospito Súbele el volumen a tu estéreo Escuchando El preámbulo navideño Volumen 1 Dicen que es vinotito Pero es un rombo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Metal Music Records Producer Music Records Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón Uy, Jucuta No me digas Que viejo tan afortunado Ay, llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Yo a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica 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 Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, canales, canales Canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los excitantes Y todos los exuberantes A ti te gustan los excitantes La rumba, la moda, la bomba y el jazz La parabólica 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 Y como les gusta El baile de la parabólica Abran campos señores Porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales Como te gustan los La parabólica La parabólica La parabólica Y como tenemos la onda La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Produce Music Records Calidad auditiva Metal Music Records Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ya me gustó, Chabela Contigo quiero enfrentarme Ya me gustó, Chabela Contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave para la sultana Con vamos mañana Chave para la sultana Ahora Metal Music Records Y Producer Music Records Te presentan El preámbulo navideño Volumen 1 Señorita Capullo Acepta usted por esposo Al señor suyo Señor suyo Señor suyo Acepta usted por esposa A la señorita Capullo Señor suyo Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentira Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Escuchas y disfrutas Las mezclas de Diego DJ Ay que rica esta cumbia Pero que lío Suscríbete en mi canal de YouTube Diego Music El Salvador Yo le regalo a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de Zanguda Tadeo que en mi emisario Yo le regalo a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de Zanguda Tadeo que en mi emisario Pa' que no deje de rezarle los miércoles Y nos cobije de las necesidades Pa' que no deje de rezarle los miércoles Y nos cobije de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Rezale con devoción Este es el Santo Mayor Rezale con devoción Este es el Santo Patrón Llévalo en tu pecho El escapulario 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 Llévalo en tu pecho La imagen de Zanguda Tadeo Este es el Patrón Mayor Con devoción Con devoción mamacita Con devoción Llévalo en tu pecho Estamos en Tucumulandia Metal Music Records Producer Music Records Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera no hablar Ándate no seas malita Yo quiero una tocaíta Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu No te metas con mi cucu Porque te voy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los virones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi cucu ¡Pergando! Te voy a dar una cachetada ¡Oh, yo prometé! ¡Mirad! ¡Qué lindo cucu Sabrosa tu cucu ¡Qué lindo cucu Me arrebato por tu cucu ¡Cucu! ¡Cucu! En Tepito Y en el peñón de los baños Con el cucu De la sonora dinamita ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! Redomito y suavecito ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! Si te pones pantalón ¡Cucu! Y te tocas por detrás ¡Cucu! Se me suelta el corazón ¡Cucu! Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Pálmate, pálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra ¡Cucu! Muy cucu No te metas con mi cucu ¡Cucu! No te metas con mi cucu ¡Cucu! Yo sé que tienes tu mujer ¡Cucu! Así que deja mi cucu ¡Cucu! Cuando te pones pantalón ¡Cucu! Y te tocas por detrás ¡Cucu! Se me salta el corazón ¡Cucu! Y te quiero más y más y más y más y más y más Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar ¡Muévete! Producer Music Records Calidad auditiva Metal Music Records El teléfono que usted ha marcado No está en servicio El teléfono que usted ha marcado No está en servicio Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Dirá que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame por cobrar al 555 corriente Llámame, llámame Dame tu llamadita y tengo que ser tu amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación